Y qué bueno tener aquí a un, yo lo defino como un ave fénix porque de los momentos difíciles ha sabido levantarse y sigue luchando por mantener su sueño en la música, de brindar todo lo que hace a través de su talento musical. Está con nosotros el poeta callejero, bienvenido. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos por el apoyo, gracias a ti mi hermano por la entrevista. Todo bien, agradecido, saludando a la República Dominicana, Dios me lo bendiga. Vamos a hablar de inmediato del tema que todo el mundo está esperando. Lanzas una tiradera de unos ocho minutos más o menos hacia Santiago Matías Alofoque. ¿Qué te motiva a hacer esto y con acusaciones fuertes que hay dentro de esta tiradera? Tú sabes que yo lo conocí a él, yo lo ayudé al principio, yo lo ayudé al desarrollo de su página, a la creación. Lo mencioné en la primera canción también, lo llevé a todos los programas de televisión. Vamos a iniciar, ¿cómo se conocen? Para que la gente entienda si ustedes ya tenían una relación. Él era de San Pedro en Macorí, el San Pedro me llamó y me dijo cuando él era corista de Vaqueró que quería hacer coro conmigo, doblarme a mí, que creía en mi proyecto. Entonces él dejó a Vaqueró por estar en mi proyecto, pero hubieron alguna cosa que nos separaron. Como por ejemplo, él quería tener una guerra con los boricuas, la cual yo no apoyé. Y la cual yo tuve que después unirlo con los boricuas, porque yo sí hacía coro con ellos. ¿Cómo lo uniste? Yo por ejemplo lo puse con Arcángel, Darillanki por ejemplo me dijo no haga coro con gente. Esa relación que existe hoy en día de amistad entre Arcángel y Santiago se da por ti. En mi casa, en In Vivienda, Arcángel me dijo no quiero saber, no puedo, porque él acababa Arcángel hasta la muerte. Una cosa que me dijo los boricuas fue, que me dijo Arcángel, los boris somos tan grandes porque nunca tuve a ver a un medio de comunicación hablando mal de un artista puertorriqueño, porque nosotros los artistas dominicanos, o sea puertorriqueños, somos los que representamos a los boricuas fuera del país. No sé a los boricuas, es un tipo que aparte de que yo lo creé, o sea promocioné su página, lo llevé a cada lugar. Tú fuiste el programador que creaste la página. De los creadores, o sea de lo que le dio la idea a una página, de lo que lo presentó a la persona a la cual le tenía que copiar, de lo que le dijo el medio de farándula. Claro, tiene su talento, tiene su fajador, se le da su mérito, ha sido un luchador, pero no quiera la gente como yo utilizarla, que lo perdonan porque salimos, o sea le doy gracias, me puso en la canción Me Llueve, que lo hice porque yo ayudé a amar bien su composición. Vamos con ese tema, una de las acusaciones antes de la tiradera que hiciste es que él te debe un dinero, de que supuestamente él te debe un dinero y él no te lo ha pagado. Cuéntame de eso, ¿qué canción fue? ¿Cómo fue la participación del poeta en esa canción? Y si él tiene los derechos de las regalías digitales para tú hacer el reclamo hacia él. Primero, ¿cómo se dio? Yo estoy en el estudio y a Marví lo ayudo con una letrica. Tú sabes que Marví lo conozco desde atrás, tenemos una historia él y yo, la gente se lo sabe. Era tu corista, ¿verdad? Sí, entonces y mi amigo también que lo saludo, a Marví lo estoy ayudando con alguna parte que dice, el dinero me llueve, las mujeres me llueve, esa partecita. Entonces, ellos me dicen, contra, pero poe, poe, súbete en la canción. Me subo en la canción, muy bien. Aparte de eso, hay una canción con Justin Killer también que me dice, ah mira para producción, también se la doy, no le cobro, no tengo problema. El problema es que cada vez que yo voy, por ejemplo ahora me voy de gira, empieza a hablar mal de mí, hablar mal de mi gira. Y esas son cosas como que yo digo, tú no me apoyas, está bien, pero me bloqueas, está bien, me debes, está bien. No sé, yo lo digo, ¿qué es lo que vamos a hacer contigo? ¿Por qué piensas ese ataque que tú así lo evalúas de parte de él hacia ti? ¿Por qué? ¿De dónde crees que nace ese ataque hacia ti? Mucha envidia, envidia. Cuando una persona a ti te ayuda con lo que tú tienes, a crear tu página, que te promociona, que te da canciones que te han hecho rico y famoso y no te está cobrando nada, ¿por qué tú en vez de apoyarlo le cierra la puerta? ¿Por qué no solamente que cierra la puerta? Porque yo no la toco, porque yo no la ambo. Tú me entiendes, yo tengo mi talento, yo soy, gracias a Dios, querido, amado por todos ustedes y le doy la gracia a Dios por todos, pero porque acabar a un talento de tu país que te ayudó y no que te ayudó, apoya a tu país. Y yo lo que estoy haciendo es, dándole la cara por todos esos talentos y todas esas personas que tenían que decir esto y quieren tener una voz, y yo soy esa voz, yo los represento a todos. Como lo he hecho con los presidentes, con mucha valentía y como lo he hecho con quien sea, porque yo lo que si tengo que decir una cosa, yo la digo. En la canción hablas de que una profesional de la salud mental te evaluó y dijo que tú no tenías ninguna situación. En una entrevista hablabas de que él te pagó, supuestamente, una psiquiatra y te pagó una casa. ¿Es cierto esto? En ese tema, en esa tiradera que se llama Paga la Poeta, yo lo dije, mírenla ahí que está 7 en tendencia, le doy las gracias a todos por apoyar. Yo voy a una psicóloga, ¿verdad? Cuando lo saludo, cuando nos encontramos, me dice, oye, yo estoy en una psiquiatra, que si yo qué, ya una psiquiatra es mucho más para allá. Pues yo digo, bueno, pues está bien, pero es la mejor, confía en mí, vea dónde es ella, tú sabes. Pues yo voy, obviamente terminé mi proceso con ella y me dijo, tú estás excelente, tú estás normal. Nada más tú sabes, cuídate porque tú sabes que estamos en un medio, tranquilo. Entonces, ¿qué pasa? Él, si va a la psiquiatra, su mamá también, entonces él a mí me acusa de lo que era, me molesta, porque yo digo, si de verdad yo estuviera enfermo, ese fuera el trato que él me diera, en vez de apoyar, no sé lo que hace, en vez de apoyar, ah, poeta, está loco, qué sé yo qué, o mira, fulano, si tú es una gente que está enferma, tu apoyo no es juzgarla. No sé, yo digo, él lo, tú sabes, es como, ¿y si fuera verdad? O sea, yo le pido a la gente que no se lleven de eso, él me debe dinero y me quiere echar para allá, porque sabe que yo soy el poder de verdad. Tú le cuestionas también su preferencia sexual en la canción, ¿de dónde nacen esas acusaciones? ¿Sabes algo? Porque no tiene valor, él no tiene ningún tipo de valor, por eso no exaltan los valores. Tú no viste que yo sí se la di, yo dije, no, yo lo ayudé, pero él se fajó como un luchador, tú sabes. Entonces, lo que está pasando con su preferencia, yo respeto a cada quien el norte y el camino que tenga, pero la verdad hay que decirla, porque a César lo versé, él salió y olvidó lo de Dios. Hubo una galleta que yo le dije a él, que yo le iba a dar en un estudio, por ahí sale Nacho, en una entrevista diciéndolo, de Chino Nacho, yo le iba a dar una galleta por una cosa que pasó con Arcángel, que yo le di un beso en la mejilla, y él salió a decir, no, que por esta callejero, como sexual, que le hablo a su hermano, porque le di un beso en la mejilla a Arcángel, cosa que me lo copió de Polla y Balvin y fue a todos lados, en los grames, dando de beso en beso, y ahí él no dijo nada, porque un lambón. Entonces, y lo de a uno, lo de a su dominicano, él no lo apoya. Después que yo lo consagré con esa gente, no sé qué pasa. Me dice, yo estoy aquí en el estudio de Malvin, la semana pasada, ven para que me dé la galleta. Ahora, yo no tengo seguridad ni nada, dale, pero ven con una pitola. Yo no, yo voy sin pitola, y yo voy a ir para allá, no vemos ahora. Yo cerré el teléfono la semana pasada, y le caí allá al estudio. ¿Y adivina qué? ¿Qué pasó? Ya él no estaba ahí en el estudio. No es por eso en la canción, yo digo que él es una gallina. Y yo no soy de que de pelea, ni nada. Ahora, yo soy un tigre que vengo de la calle, y todo el mundo sabe que yo soy de mi vivienda. Para quienes pudieran cuestionar de que estás haciendo esto en búsqueda de sonido por una gira que te vas a Europa, ¿qué tú le responderías? Ya la gira está llena. O sea, gracias a Jehová Dios, tenemos ya una gran cantidad de fiestas. Y muchísimas gracias a todos mis seguidores, a todos mis fans que me están apoyando. Yo te quiero decir una cosa, que lo dijo Luini ayer en la videoreacción. Gracias por apoyarme a Luini, a Jessica, a Capricornio, a todos los medios. Que lo menciono en la canción, le pido que lo oiga, que no lo han subido todavía. Y es bueno porque yo dije cosas que ustedes quieren decir en esa canción, defendiéndola, ¿me entiendes? A todos. Con relación a la gira, un éxito. Gracias a Jehová Dios. Pues gracias, poeta. Gracias, hemos tenido tu versión. Esperamos que sea así, que te vaya sumamente bien en esa gira. Tienes todas las condiciones para mí, uno de los artistas más integrales, completos de República Dominicana. Gracias. Que en su momento estaba en competencia, oigan esto, y me atrevo a decirlo, cuando J Balvin fue lanzado por Universal, al poeta se le hace un acercamiento de una disquera, de una multinacional, y le engavetan, porque era la competencia directa, en ese momento de J Balvin. Sí. Así que gracias por la confianza en este espacio. Y ahora estoy suelto y vengo a romper, con Dios delante. Pues te invito al escenario. Sin pelo en la lengua y a romper a quien sea. Te invito al escenario. Suerte. Con Dios delante. Amén. Bendiciones. Amén. Igual para usted, hermano. Gracias.